han terminado en empate. Claro, tuvimos el empate de 2 a 2 entre Fluminense e Inter de Porto Alegre, bien entretenido, y ayer no quiero decir que porque terminó 0 a 0 entre Boca y Palmeiras haya sido aburrido, pero bueno, obviamente que goles son amores, queremos emociones, queremos goles, pero lamentablemente no los tuvimos, porque Boca hizo un buen partido. Digo, en el plan contra plan, lo que se esperaba en la previa, un Boca que llegaba en medio a los tumbos de los futbolísticos, con Jorge Almirón, contra el Palmeiras, que viene llegando a cuatro semifinales consecutivas, que ganó en los últimos años dos Copas Libertadores de manera consecutiva, bueno, llegaba un poquito mejor plantado. Y perdió una final. Y perdió una final, claro. Podría haber ganado tres. Con Flamengo, claro. Pero evidentemente ayer lo de Boca fue superior al Palmeiras. Vamos a estar viendo allí las imágenes. Santi, perdón. Boca fue superior al Palmeiras y Boca fue superior a Boca. A Boca, exactamente. Sí, sí, estuvo por encima de lo que uno imaginaba. Veíamos el remate de Artur, que si fuera el amanecer de partido, este es un cabezazo de Inson Cavani. Tuvo tres Cavani, ya los estaremos compartiendo. Aquí Cavani lo habilita a Valentín Barco. El colo para mí fue de los mejorcitos del partido. Lo que Pifia Merentiel acá... Este igual después lo iban a anular por offside. Por offside. Pero lo que Pifia Merentiel es muy grosero. Acá vemos el centro de Advíncula y el cabezazo de Cavani. Esta es clara. La segunda que tiene, sí. Después se molestó Cavani con un periodista. Manu Olivari, ayer. Vemos el remate de Rafael Veiga. A los 10 del segundo tiempo, remate cruzado. Advíncula viene en ataque. En defensa no sufrió demasiado. Y aquí el arquero Webberton termina de cabeza... Perdón, con el cuerpo tapando ese cabezazo. Este gol estaba anulado por falta. Pero en el inicio de la jugada, antes del centro de Advíncula, había una mano. Se pudo haber todo revisado si terminaba en gol allí la jugada. ¿Una mano de quién? ¿De Fabra? No, del jugador que venía por la izquierda. Creo que sí, que venía por la izquierda. Jugador de Boca. Aquí vemos un remate de Valentín Barco. La mala reacción del arquero Webberton. Y lo que pierde Cavani. Sí, Bambino, tenés razón. Porque fíjense el efecto que hace la pelota. Y después Cavani termina rechazando. Se le traba el pie. Se le traba el pie con el césped. Almirón quiere revisar la jugada, a ver si hubo penal. Los cuerpos técnicos tienen allí tableta. En un momento lo saca Valentín Barco. Que es cierto que en el segundo tiempo por ahí se apagó un poquitito. Pero había sido por lejos lo mejor de Boca. Boca se plancha unos 10 minutos. Hasta que, bueno, ya en los últimos 10 de partido lo termina inclinando. Por ahí con más empuje, con más garra. Por la necesidad de sacar una buena diferencia. Que era ganar, lógicamente, en condición de local. Pero no pudo pasar del empate. Palameira es un equipo que trabaja muy bien y muy tranquilo el aspecto defensivo. Eso me llamó la atención. Demasiado. No transpiró una sola gota de nerviosismo. Ordenadito. Y si se mandaban alguna macana en la salida, terminaban después remediando todo tipo de conflictos. Bueno, quedó todo abierto para el próximo jueves definir en San Pablo. El que gane pasa. Empatan. Por el resultado que sea, habrá penales. Y eso creo que a Boca lo favorece. Porque tiene Chiquito Romero en estado de gracia. El que habló después del partido fue el entrenador de Boca, Jorge El Mirón. Lo escuchamos. Creo que en el balance fuimos superiores. Necesitimos ganar. Por lo menos por una diferencia mínima. Pero tuvimos chances claras. Así que, bueno. Hicieron un gran partido. Creo que estoy conforme con lo que hicieron los jugadores. Está abierta la chance. Y vamos por todo allá. Vamos a un paso a la final. La verdad que hicieron un gran partido a los delanteros. Hicieron un gran partido. Un gran desgaste. También hicieron mucho trabajo para el equipo. Y tuvieron situaciones. Así que, bueno. Está abierta la posibilidad para el jueves que viene. Primero para el domingo. Tenemos que ganar el domingo aquí en casa. Es superclásico. El partido que jugamos, que me tocó jugar a mí en la cancha de River. Todos sabemos que fue un robo. Y ni siquiera fue visto en el VAR nuevamente. Situación que es bastante difícil de aceptar. Pero, bueno. Ya fue hace mucho. Pero eso lo tenemos pendiente. Trabajas. Así que esperamos ganar el domingo. Quiero responderle al Mirón que el VAR no llamó. Sí se ve y no llamó. Porque si no, pareciera como que todo tiene que verse. Y lo tiene que ver el árbitro. Bueno, el sistema, tal vez, en una de esas al Mirón no sabe cómo funciona. En una de esas no sabe. Me permito comentarle al Mirón que todas las jugadas se revisan. Y que si el VAR entiende que el árbitro debe verla, el VAR avisa al árbitro que la revea. No significa que si no la revea el árbitro, el VAR no la ve. En una de esas no sabe. Entonces, está bueno comentarle cómo es que funciona la circunstancia. Y a veces si pasas a mitad de cancha tenés más posibilidades de hacer goles. Podés patear de mitad de cancha para atrás. Es una parte del reglamento. Pero bueno, está bien así.